...salvarlo como podían. Lamentablemente así terminó este niño de 7 años, tras ser atropellado por una motocicleta, que según los vecinos era conducida a gran velocidad. Todo ocurrió en San Juan de Lurigancho, cuando él y su hermano de 11 años se dirigían a comprar juguetes, cruzaron la avenida Vice y fueron impactados por el motociclista. El niño de 7 años falleció, mientras que su hermano de 11 hoy permanece grave en el hospital del niño de San Borja. Se han dado la vuelta por allá, ellos han querido cruzar la pista, dicen que una moto ha pasado a tanta velocidad que los ha investido y los ha botado tan lejos, para que alguno muera al instante casi y el otro esté entre la vida y la muerte ahorita en UCI. El hecho indignó a los vecinos, quienes salieron a protestar. Según denuncian, no es la primera vez que una persona es atropellada en esta zona de la urbanización Cruz de Motupe. Como podemos apreciar, esta es la situación todos los días en este punto. Vemos como las personas permanecen casi al filo de la pista, donde pasan vehículos incluso de gran tamaño y otros vehículos de transporte público a gran velocidad. Algunas personas incluso cruzan arribando su vida con total normalidad. Esta es la situación que se repite todos los días en este cruce en San Juan de Lurigancho. Muchos padres y madres de familia cruzan a diario con sus pequeños. Así es, pues, señor, porque nadie se preocupa nada. Como usted lo verá. Comprobamos in situ que los conductores manejan a gran velocidad y que incluso muchas veces hacen carrera exponiendo a los transeúntes. La vez pasada ha habido muertes ya con el Corrado Morado. Dos niños lo atropellaron el Corrado Morado y eran del Colegio Micaela. En ese tiempo los vecinos hicieron un rompemuelle y la misma municipalidad, junto con el Corrado Morado, sacaron ese rompemuelle. Y por acá transitan exactamente todo tipo de vehículos, como esta carreta. Detrás viene un vehículo de carga pesada. Detrás otra carreta. Una mototaxi. Y así los vehículos van a gran velocidad. Los vecinos se organizaron. Juntaron materiales de construcción. Y anunciaron que tomarán acciones en la pista. Buenos días. Vemos que están con los materiales. ¿Ya listos para qué? Sí, vamos a hacer ya rompemuelles acá. Nosotros los vecinos de Motupe ya nos hemos organizado para hacer los rompemuelles que hace mucho tiempo debió hacer las autoridades acá. En la tarde, la municipalidad de San Juan del Urigancho comunicó que han dispuesto la construcción de dos rompemuelles en la avenida Vice.